Entre miseria, hambre y desolación En el fango alguien plantó una flor Un tal Bolívar le dicen el libertador El libertador Gritos de justicia, tierra y libertad Vuelven a resonar en Sudamérica Ha comenzado una nueva revolución Y esta vez avanza con convicción Reforma agraria, injusta redistribución Sanidad, cultura y buena educación Respeto y dignidad al indígena Al indígena Socializar y no a la privatización Mécoras laborales para el trabajador Lo que la tierra ofrece es de la población Contra la oligarquía y el explotador Y una guerra de medios manipula la verdad Señale los dientes a la cara del tío Sam Sin dar un paso atrás Adelante comandante Ponte al frente con honestidad Comienza a amanecer en Latinoamérica Vago firme hacia adelante Pisa fuerte con rotundidad Cuando un pueblo se sabe a organizar Es un pueblo sabio y libre ¡Azumbre! Lejos de la perfección Se avanza al caminar Cuando se tiene ilusión ¡Oh, oh, 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 oh! Lejos de la perfección Se avanza al caminar Cuando se tiene ilusión ¡Ratatatatatata! Una guerra de medios manipula la verdad ¡Oh, oh, oh! Enseñale los dientes a la cara del tío Sam ¡Oh, oh, oh! Sin dar un paso atrás Adelante comandante Ponte al frente con honestidad Comienza a amanecer en Latinoamérica Paso firme hacia adelante Pisa fuerte con rotundidad Cuando un pueblo se sabe a organizar Cuando un pueblo se sabe a organizar Es un pueblo sabio y libre ¡Oh, oh, oh, oh! Tiempo de transición Tiempo de transición Tiempo de transición Tiempo de transición En toda América ¡Adelante, comandante! ¡Ponte al frente, comandante! ¡Oh, oh, oh! ¡De Latinoamérica! ¡Paso firme hacia adelante! ¡Pisa fuerte, comandante! ¡Oh, oh, oh! ¡De Latinoamérica! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡De Latinoamérica!